Estaría bien poder usar los componentes de Bootstrap con Tailwind CSS, ¿verdad? Y si te dijera que hay una manera de utilizar estos componentes de Bootstrap en Tailwind CSS y además con muchas más funcionalidades de las que tienen en Bootstrap, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y antes de que nos pongamos a ver cómo podemos utilizar los componentes de Bootstrap con Tailwind CSS, déjame comentarte algo que creo que te va a interesar. Quiero mencionarte rápidamente que tengo una newsletter llamada Cuarzo.dev donde cada lunes y cada jueves te envío un correo electrónico para ayudarte a impulsar tus habilidades en la programación. En estos correos van consejos, tutoriales, recursos, cursos gratuitos, noticias del sector de actualidad. Por ejemplo, si te vas a Cuarzo.dev aquí puedes ver los emails que he enviado anteriormente. Si nos metemos en el último, que se llama Adiós Stack Overflow, podemos ver el contenido del email. Aquí tenemos un pequeño artículo de cómo Star Overflow ha caído frente a las sillas. Después tenemos las noticias express, que en tan solo un párrafo tienes las noticias más importantes que han pasado en el sector en esos momentos. Tienes también una sección de recursos donde te voy enseñando repositorios de GitHub interesantes o nuevas librerías que van saliendo, nuevas APIs, nuevos, por ejemplo, snippets curiosos, como estos que veis aquí. También te envío los vídeos destacados de esa semana de los creadores de contenido del sector de tecnología y programación. Y por supuesto, también te envío unos cuantos memes, porque ¿qué serían mis emails sin memes? Te voy a dejar por abajo el enlace a Cuarzo.dev, aunque es muy facilito de ir, para que te puedas suscribir, es totalmente gratuito. Ahora que ya hemos terminado el espacio publicitario, ¡vamos con el vídeo! Bueno, en realidad, si el proyecto es mío, no se considera publicidad, ¿no? ¿O sí? De la librería que os quiero hablar hoy es de Tailwind's Elements. Aquí tenemos tailwind-elements.com y se abrirá en esta página, que es con la que podemos utilizar los elementos de Bootstrap, pero en Tailwind. ¿Ves? Aquí, de hecho, la primera frase te lo pone. Bootstrap's Component recreados con Tailwind CSS, pero mejores. Es posible que algunos de vosotros estéis diciendo, esta página me suena mucho el look and feel que tiene. Pues puede ser porque los creadores de esta biblioteca son los mismos que los creadores de Material Design for Bootstrap. Como veis, sus dos páginas son bastante parecidas, por no decir iguales. Material Design for Bootstrap es una librería bastante famosa. Yo, de hecho, la he utilizado mucho en el pasado cuando utilizaba de forma más activa Bootstrap. Ahora ya no lo utilizo tanto, ahora utilizo Tailwind CSS. Así que es muy interesante de que esta gente haya migrado o hayan creado esta nueva librería con los mismos componentes, pero para Tailwind CSS va a ser realmente muy útil. Si nos vamos a la página de Tailwind Elevent, por aquí podemos ver, por ejemplo, en Componentes, y aquí vemos toda la cantidad de componentes que tienen. Y además de tener componentes que ya están en Bootstrap, tienen también como funciones extra que ellos le añaden. Pero vamos a crear un ejemplo. Vamos a crear una página web, por ejemplo, con React, y vamos a ir probando un poquito cómo son estos componentes y cómo se puede utilizar. Así que para crear nuestro proyecto me voy a venir aquí, y vamos a darle a Get Started, y como yo lo quiero crear con React, me puedo ir aquí a Integraciones, y aquí tenemos todas las librerías o todos los frameworks con los que es compatible esta biblioteca, que como veis, pues son un montón. Vamos a ver, React lo tenemos aquí. Pues vamos a pulsar aquí, y aquí te explica cómo crear el proyecto de React, que es como crear cualquier otro proyecto, y además la configuración que tienes que hacer para poder instalar Tailwind Elements de forma correcta. Así que para empezar, vamos a abrirnos la terminal. Yo me voy a abrir la terminal de Windows normal, ninguna terminal custom ni cosas raras, ¿vale? Como tienen otros programadores. Yo soy aquí un tío muy simple, no necesito más cosas. Ahora, con esta terminal me voy a ir al Desktop, ¿vale? Que es el escritorio, y vamos a copiarnos este comando de aquí, que es el que va a crear el proyecto de React, ¿vale? Así que vamos a pegarlo por aquí, y vamos a crear el proyecto de React. En este caso podría haberle cambiado el nombre, pero bueno, se llama My Project. Podría haberle cambiado el nombre a la carpeta, pero bueno. ¿Quieres proceder? Sí, quiero proceder. Y ahora aquí, pues está instalando todas las dependencias. Me hace pregunta, Target Directory, My Project, is not empty. ¿Quieres eliminar files y demás? Sí, tú a esto le vas diciendo que sí, para que vaya instalando cosas. Y parece que ya ha terminado de instalar todo, si ahora hacemos un CD, My Project, pues aquí tenemos la carpeta. Entonces, si me abro ahora el Visual Studio Code, yo podría decirle aquí Open Folder y buscar la carpeta. Ya he abierto la carpeta aquí My Project, ¿vale? Que está en mi escritorio, y aquí como vemos, pues tenemos una aplicación de React instalada. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Ya tenemos nuestro proyecto en React, y ahora tenemos que configurar Tailwind CSS y Tailwind Elements, ¿vale? Son las dos cosas que necesitamos para utilizar Tailwind Elements. Evidentemente, la librería de Tailwind Elements, pero también necesitamos Tailwind CSS para que funcione. Entonces, aquí me dice que instale el Tailwind CSS, ¿vale? Así que copiamos este comando y lo instalamos. Ahora ya la consola que voy a utilizar va a ser el terminal del Visual Studio Code, ¿vale? Así que vamos a decirle aquí Nuevo Terminal. Ya me olvido de la de Windows, que solo la he utilizado para crear el proyecto. Y aquí vamos a pegar el comando que tenemos en la web de Tailwind Elements. Vamos esperando ahí que instale sus cositas. Ya ha aparecido por aquí la carpeta de los node módules. Y listo. Ya ha terminado de instalar Tailwind CSS. Ahora tenemos que iniciarlo. Para eso tenemos este segundo comando de aquí, que vamos a ejecutarlo. Perfecto. Ya lo hemos iniciado y esto nos ha creado un par de ficheros, ¿vale? El de Tailwind Config y el de PostCSS Config. Vale. Vamos a por los siguientes pasos. El paso número dos. Tenemos que irnos a Tailwind Config y configurar cosas, que para eso es el Tailwind Config. Vamos a añadir esta línea de aquí de los plugins, que es el Tailwind Elements Plugin. Vamos a copiarnos esto. Vamos a abrir también a ver qué es lo que tenemos en Tailwind Config actualmente. Vamos a poner la consola un poquito más para abajo, que me molesta. Vale. En plugins no tenemos nada, así que pegamos el de Tailwind Elements. Y por aquí arriba creo que teníamos más cosas, ¿no? Vamos a verlo. Vale. En el Content también tenemos por aquí cositas, ¿vale? Que como veis aquí está haciendo referencia a Tailwind Elements, a los archivos de JS. Así que vamos a copiarnos el Content que tenemos aquí y vamos a sustituirlo por este. Vamos a ver el siguiente paso. Ya hemos terminado de configurar el Tailwind Config. Vamos a ver al paso número tres. Tenemos que añadir Tailwind, las directivas de Tailwind, a el Index CSS. Pues así que vamos a copiarnos esto. Nos venimos aquí a nuestro Index CSS. Aquí tenemos cosas por defecto, que bueno, creo que podríamos borrar, pero vamos, bueno, vamos a dejarlas por ahora y vamos a añadir aquí las directivas de Tailwind. Ya con esto podemos empezar a utilizar Tailwind en nuestro proyecto de React. Vamos con el siguiente paso, que es añadir la fuente, ¿vale? La añadir la fuente Roboto. Y vamos a copiarnos esto y esto se hace directamente, pues como se ha hecho toda la vida en el Index HTML. Aquí no hay misterios, amigos. Una vez tenemos pegado esto por aquí, pues ya está. Este título de aquí, ya que estamos por aquí, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle Tailwind CSS, no, Tailwind Elements ejemplos. Ahora, ¿qué más? El paso número 5. Tenemos que instalar Tailwind Elements, porque es verdad, hasta ahora todavía no lo hemos realmente instalado. Hemos instalado tan solo Tailwind. Así que nos copiamos esto de aquí. También está el botón aquí de Copy, que nunca lo utilizo, pero bueno, vamos a utilizarlo ahora. Y por aquí en la terminal, vamos a pegar el comando y vamos a esperar que nos instale Tailwind Elements. Parece que ya ha terminado de instalar Tailwind Elements. Vámonos otra vez a la web de Tailwind Elements a ver qué más tenemos que hacer. El paso número 6. Tenemos que irnos al app.js. Vámonos primero al app.js antes de leer que hay aquí para familiarizarnos un poquito con él a ver qué tenemos por ahí. Aquí está el archivo, ¿vale? Dentro de src. Y por aquí tenemos el archivo. Tenemos por aquí, pues, esta es donde arranca el proyecto, ¿vale? Es como lo principal. Vale, vámonos aquí otra vez y tenemos que inicializar la función esta de init.te que es init.tailwind.elements. Por eso es te. Fíjate que aquí, por ejemplo, está utilizando el init.te que es como para inicializar la librería, entiendo. Y también está metiendo los componentes de date picker input que lo utilizará por aquí abajo de ejemplo, me imagino. Así que vamos a hacer lo mismo. Ah, no, mira, está aquí, perdón. No lo está utilizando de ejemplo, sino que los está inicializando. Estos son, entiendo que los ejemplos, ejemplos, digo, los componentes que vas a poder utilizar, los tendrás que inicializar aquí dentro. Pero bueno, no os preocupéis. Ahora haremos pruebas y confirmaremos las teorías. Entonces, vamos a importar por aquí esto y ahora nos falta inicializar esto por aquí, ¿vale? Que esta parte de aquí, si os fijáis, lo que hace es sustituir a esta parte de aquí, a esta función. Si yo cambio esto por esto, ya estaría. En teoría, con esto, ya lo tendríamos bien configurado. Si seguimos bajando, ya no hay más pasos. Ya hemos terminado todos los pasos para inicializarlo. Aquí te dan como otro método para poder también crearlo, que es VIAJS, que aquí estamos viendo que es JavaScript nativo. Pero bueno, nosotros ya lo tenemos instalado, perfectamente inicializado, y ahora realmente vamos a probarlo, a ver si lo hemos hecho bien y no nos hemos equivocado. Entonces ahora, si nos vamos al proyecto y abrimos una terminal, porque la de antes la he cerrado, y le hacemos un npm ram dev, en teoría debería de lanzar la aplicación de React y podremos ver si podemos utilizar los elementos de Tailwind Elements. Aquí nos sale la URL local donde nos ha levantado lo que es la aplicación, así que vamos a abrirla. Por aquí nos ha abierto la aplicación, como veis ahora está totalmente en negro, ¿vale? Pero aquí ya sale Tailwind Elements, que es mi ejemplo, lo que yo puse de título. Pero me parece raro que esté blanco, que esté vacío. Vamos a inspeccionar el elemento para ver qué está pasando por aquí. Y aquí dice UseEffect is not defined. Vale. O sea, aquí se nos ha olvidado, seguramente aquí sí que lo ponía. Aquí efectivamente ponía el import del UseEffect y nosotros nos lo hemos saltado. Así que volvemos a nuestro código y aquí tenemos que poner, el UseStay nos está utilizando, vamos a poner aquí el UseEffect. F. Vale. Entonces, ahora sí que deberíamos de poder ver algo. A ver si esto recompila. Creo que ya ha terminado de compilar. Nos venimos a nuestra web. Vamos a recargar. Vale. Ahora vuelve a apretar otra cosa, el Count is not defined, porque en la primera instalación me he cargado las variables que teníamos aquí, que una era Count. Vale. No sé si os acordáis, yo sí me acuerdo, pero bueno, lo que hace aquí es que por defecto React te instala como un botoncito en el que puedes ir pulsando y va sumando un contador. Esto, como no nos hace falta este botón, vamos a borrarlo. Vale. Y ya no debería de darnos error. Esperemos que no. Vamos a ver ahora, ya tenemos aquí nuestra aplicación funcionando con Tailwind Elements, React y Byte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora para construir la web utilizando los componentes de Tailwind Elements? Vamos a hacer una prueba de hacer una web, una landing o algo, lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha. Lo primero es limpiar esto. No quiero que tengamos aquí logos ni cosas que no sean mías. Así que, aquí tenemos el return donde tenemos, estos son los dos logos esos que están ahí flotando. Me los cargo. Aquí tenemos un H1 que pone Byte y React. Yo voy a poner aquí ejemplos con Tailwind Elements. Vale. Aquí tenemos otro div que es una card. Todo esto lo borro. Me lo voy a cargar. Vale. Y lo que voy a hacer también es el CSS, este custom que teníamos que estaba en el index HTML. Vale. Esto me lo voy a cargar. Vale. Vamos a limpiar todo esto porque no quiero colores por defecto ni nada. Quiero todo lo de Tailwind y también en el app CSS donde lo he visto aquí. App CSS todo esto que es para los logos, la rotación esa que estaba con el logo de React y demás. Esto también me lo cargo. Vale. Entonces ahora deberíamos de tener la página en limpio y vamos a verla. Aquí está. La página completamente en limpio. Vale. Con solo el H1 que le hemos dejado. Si nos vamos ahora a la página de Tailwind Elements aquí podemos empezar ya pues a copiar. A copiar y pegar que es lo que hace un buen desarrollador. Si nos abrimos la parte de componentes, vale. O por ejemplo la de navegación también es que hay muchas cosas aquí. Vamos a poner por ejemplo el NATBAR. Vamos a utilizar este NATBAR que tenemos aquí. Si yo quiero utilizar esto simplemente le doy aquí a show code y aquí tenemos el HTML y aquí por otro lado tenemos el Javascript para importar. Vale. Como hemos dicho antes si por ejemplo quiero utilizar el colapse y el drop down pues tenemos que inicializarlos. Así que vamos a copiarnos primero el HTML así a saco a ver qué es lo que pasa. Vale. Vamos a copiar esto y nos vamos a nuestra app. Vale. Vamos a hacerlo aquí y aquí encima del H1 yo voy a pegarle esto ahí a saco. Vale. Esto ahora mismo es mucho código deberíamos de sacarlo a un componente para que quede más bonito pero por ahora para hacer la prueba vamos a dejarlo así y luego vemos. Aquí como veis el problema que tenemos es que como es HTML puro no funciona en JSX en el estándar de React. Entonces uno hay que adaptarlo. Uf. Esto es muchísimo código. Fíjate. Todo este código lo he pegado. Vamos a hacer un control Z es mucho código para adaptar y creo que se me ha ocurrido una idea magistral para adaptarlo. Una cosa que molaría aquí en la página de Tailwind Elements es que igual que tienen el HTML y el Javascript aquí tuvieran otro botoncito en el que tú pudieras elegir HTML o JSX de manera que puedas copiarte directamente el JSX y no tener ahora que adaptar este HTML a JSX. Equipo de Tailwind Elements yo sé que podéis hacerlo. Como por ejemplo hace Daisy UI que es otra librería que también utiliza Tailwind para crear componentes que bueno tienen bastante menos componentes que Tailwind Elements pero también está muy chula quizás en otro vídeo hablaremos de ella y como veis aquí tiene la preview tiene el HTML ¿vale? y también tiene otro botón que es el JSX pues como veis ya te adapta a JSX el código y te lo puedes copiar o en HTML o en JSX según te convenga. Entonces ¿cuál es la maravillosa idea que se me ha ocurrido para pasar todo este código a JSX sin tener que hacerlo yo manualmente? Pues es copiar toda esta navegación ¿vale? le vamos a dar otra vez al botón de copy nos vamos a ir a nuestro amigo CHAGPT y le vamos a decir pásame el siguiente código a JSX vamos a ponerle dos puntitos y aquí vamos a pegarle todo el código ¡ala! ya se lo hemos pegado todo aquí y a ver si funciona realmente es la primera vez que voy a hacer esto no sé si va a funcionar se lo enviamos y aquí dice aquí tienes el código a JSX me lo está haciendo aparentemente me lo está haciendo bien vamos a ver si cuando lo copiemos realmente funciona fijaos ha quedado como aquí a medias no ha terminado de escribir pero aquí hay un botón que pone Continue Generating así que vamos a darle para que continúe ¡oh! mira parece que esto lo han mejorado desde la última vez que lo probé está continuando sobre el mismo mensaje no te genera otro mensaje parece que CHAGPT va mejorando poco a poco por lo que estoy viendo parece que lo está haciendo bien o sea los comentarios están bien los class names también los está poniendo bien otra vez se ha vuelto a parar otra vez le doy a continuar bueno pues parece que ha terminado aquí podemos ver todo el código vale y pues vamos a ver vamos a copiar aquí vamos a darle al botoncito de copiar de CHAGPT nos vamos a venir a nuestro proyecto y por aquí arriba lo vamos a pegar luego crearemos un componente y todo el rollo pero bueno ahora lo vamos a pegar ahí parece que no me está dando ningún error vale o sea aparentemente está funcionando vámonos ahora al navegador a la página a ver qué es lo que hace y efectivamente ahí está funciona ha funcionado CHAGPT eres el mejor aquí podemos ver el navbar que hemos puesto que tenemos aquí el dashboard teams project y aquí tenemos los botones que como veis aquí no está funcionando nada estoy clicando aquí y no está haciendo nada si nos vamos aquí a los ejemplos el aquí es cuando clicamos se nos abre este drop down porque no está funcionando porque no hemos instalado o importado el javascript que habilita el drop down que si nos veníamos aquí teníamos aquí el javascript con el drop down y el colasal aquí así que vamos a copiarnos estas dos clases nos venimos aquí y aquí en vez del test de piquer y el input que no lo estamos utilizando para nada vamos a poner estos dos vamos a poner esto así para que lo veamos un poquito mejor y ahora tenemos que hacer esto es también inicializarlo aquí ahora que hemos añadido el colaps y el drop down debería de funcionar aquí los menús le estamos abriendo y como veis se está abriendo y cerrando de nuevo no sé si es que nos falta algo más por instalar o tiene ahí algún fallo pero bueno para continuar vamos a pasar este navbar a un nuevo componente así que vámonos aquí a hacer un nuevo file vamos a llamarlo navbar.jsx y vamos a crear aquí la función del navbar aquí ya nuestro amigo copilot nos está sugiriendo cosas vamos a aceptarla vamos a exportar ahí en navbar y ahora esto de aquí vamos a sustituirlo con lo que tenemos aquí vamos a quitar esta primera línea vale esto vamos a quitarlo y nos vamos a llevar todo este navbar lo copiamos no lo cortamos y nos lo llevamos aquí pegamos por aquí seleccionamos todo le damos a format para que no lo ponga bonito y ahora tenemos ya el navbar aquí vale entonces ahora aquí que ya nos ha quedado más limpio nuestro archivo principal vamos a hacer aquí un navbar y vamos a importarlo que ya nos lo habrá auto importado por aquí arriba efectivamente aquí lo tenemos importado si nos vamos por aquí y refrescamos efectivamente lo tenemos todo igual que antes si nos vamos aquí al apartado de tailwind elements en footer podemos ver que aquí tienen pues varios footers prehechos que son pues están bastante guays son los típicos footers que nos podemos encontrar en cualquier web fijaos aquí incluso con imágenes y podemos elegir uno de ellos por ejemplo este me gusta vamos a copiar este footer nos venimos aquí vamos a copiar a ver en javascript que tenemos que inicializar el replay vale pues vamos a copiarnos esto vámonos aquí vamos a inicializar este por aquí y por aquí arriba también lo pegamos vale entonces ahora lo que nos falta es copiar el html que es todo esto que tenemos aquí nos lo vamos a copiar y le vamos a decir a nuestro amigo chatgpt que nos pase eso vamos a decirle ahora hazlo con el siguiente código le pasamos por aquí el código y chatgpt nos lo está convirtiendo a chagpt que me estás haciendo que me estás haciendo ya te estás liando ya te estás liando no me lo está haciendo en cajitas para poder copiarlo y ahora me lo está escribiendo cosas en cajita y cosas no ah y encima me dice que es Kotlin vamos a darle a continuar chatgpt me decepcionas antes lo has hecho muy bien ¿por qué me haces esto ahora? bueno mientras continúa chatgpt ahí generando el código según él en php ahora vamos a copiarnos esta parte de aquí vale porque no nos queda más remedio que copiarla aparte vamos a ir creando por aquí otro componente que se va a llamar footer.jsx y vamos a crear aquí el footer footer aquí ya nos da un ejemplo vamos a hacer vamos a hacer aquí el export y aquí vamos a pegar lo que tenemos aquí sigue chatgpt escribiendo cosas mira, mira, míralo como está ahí escribiendo números está escribiendo los svgs de los iconos bueno ya tenemos por aquí todo nuestro código del footer en un componente footer y vamos a poner por aquí abajo el componente de footer aquí lo tenemos y ahora deberíamos de poder ver el footer en nuestra página web y efectivamente por aquí tenemos nuestro footer ya incorporado a la web vamos a buscar otros componentes por ejemplo vamos al apartado de componentes y entre todos estos vamos a elegir por ejemplo los componentes de cars vamos a elegir los cars que son estas típicas cars fijaos aquí tenemos una cara horizontal esta está muy guay vamos a mirar el código de esto y vamos a copiarlo vamos a crear por aquí otro nuevo componente nuevo file vamos a llamarlo car aquí tenemos un car creado vamos a borrar esto y vamos a pegar el código que nos ha dado directamente tailwind elements y vamos a hacer una prueba esta vez lo he pegado directamente aquí en html que bueno podríamos cambiar los class por class name y ya lo tendríamos en jsx pero bueno también debería de funcionar con html puro así que por ahora vamos a dejarlo así vámonos aquí y vamos a ponerle aquí la car que hemos creado vamos a ver si se nos ve nos ha olvidado exportar la cara así que no se nos veía vámonos ahora otra vez aquí después de exportarla tenemos que aquí en app js tenemos que importarla igual que tenemos estas importaciones vamos a poner aquí import car entonces ahí lo tenemos actualmente se ve como todo muy grande vamos a meter esto dentro de un container si esto lo cierro vamos a meter esto dentro de un container vámonos por aquí vamos a hacer aquí un div que sea el container de todo aquí le hemos puesto el div container y lo hemos centrado vamos a ver cómo se ve como le tengo dado tanto zoom para que lo veáis bien se ve igual que antes vale pero si cogemos y le quitamos zoom vamos a ver que ahora sí que se me está centrando la página web vale aquí lo tengo a 125% de tamaño vamos a darle un poco de márgenes por aquí podemos crear por ejemplo aquí un div y a este div le podemos dar los márgenes para darle un padding de 10 por ejemplo vamos a cortar esto y lo vamos a meter aquí lo que es el h1 y la car y aquí lo tenemos ya un poquito mejor vamos a buscar aquí en tailwind en content y styles las cabeceras vale para ponerlo la cabecera como la tenemos aquí fijaos aquí tenemos el h1 vamos a ver cómo sería tenemos todas estas clases vale yo me voy a copiar esta parte de aquí y se lo voy a poner a mi h1 que tengo aquí para que tenga estilo de cabecera porque realmente hasta ahora no lo tenía vale ahí ya lo tenemos estilo de cabecera además también lo que voy a hacer es centrarlo así que vamos a darle un text center y aquí lo tenemos ya centrado vamos a darle también un poquito de margen de por la parte de abajo así que vamos a darle un fijaos que ya lo tiene ahora que me estoy fijando tiene aquí este margin button de 2 pues en vez de 2 vamos a darle que sea 5 recordad que podemos utilizar todas las clases de tailwind css porque al final lo que estamos haciendo es utilizar tailwind css vamos a crear otra car vamos a duplicar esta car y ponerla aquí a ver cómo se ve si lo hago así tal cual simplemente se me pone una debajo de otra vale lo que vamos a hacer aquí es un dip que va a ser nuestro mira ya me sugiere que sea de flex y demás que es como lo quiero y vamos a meter las cars dentro de este dip vamos a ver cómo se ven ahora las cars ahí lo tenemos una al lado de otra entonces ahora para darle un poquito más de espacio entre una y otra vamos a meterle aquí un gap de por ejemplo 5 o bueno vamos a ver 5 como queda si ahí puede estar bien fijaos una cosa que no he comentado y que estamos viendo desde el principio es que los colores son oscuros fijaos que las cars salen oscuras no salen en blanco el header también sale oscuro ¿por qué? porque yo tengo mi navegador y mi sistema operativo puesto por defecto en modo dark y esto lo está detectando y me lo está poniendo de esa manera pero en cambio el background de fondo no ¿por qué? porque en el background de fondo no le tengo puesto nada si me voy por ejemplo a las cars vamos a ver la car aquí debería haber una clase en algún sitio que te indique si es dark ¿ves? le pones este fondo entonces eso mismo vamos a hacer con el background de el body entero así que si nos vamos a la app principal aquí este dip que no es un dip y lo voy a convertir en un dip podemos ponerle class name le pegamos esta vamos a cerrar el dip debajo y vamos a ver ahora qué pasa efectivamente ahora ya sí que se me está poniendo todo oscuro aunque este oscuro es como demasiado poco oscuro si nos venimos aquí a content styles a colors tenemos aquí todos los colores y podemos ver todas las variaciones de los colores si nos vamos a fijaos aquí tenemos bg neutral 800 y también tenemos el 900 así que vamos a darle 900 por ejemplo aquí a ver qué es lo que pasa a ver si se ve más oscuro este ya me va gustando un poquito más para ser el modo negro vamos a poner el 800 a ver vale este creo que encaja mejor se ve mejor el contraste entre las car el fondo el footer y el nut bar lo que vamos a hacer ahora también es que este dip tenga también una altura que ocupe toda la pantalla vale para que se nos extienda hasta abajo el color negro veis aquí ya lo tenemos mucho mejor vamos a revisar ahora por ejemplo los formularios me he abierto aquí por ejemplo el apartado de formularios que como veis tenemos checkbox data pickers tenemos pues de todo si clicamos aquí pues se nos abre este data picker bueno vamos a hacer por ejemplo este login form que como veis tenemos aquí ya un ejemplo completo con varias opciones más esta pantalla está bastante guay vamos a ver mira fijaos otra que tenemos también ya hecha entera está muy chula aquí tenemos otra o sea vamos a copiarnos la primera vale que era la más sencilla esta de aquí vamos a darle a show code y vamos a copiarnos vamos a ver que tenemos que meter aquí tenemos el input el ripple vale el input tenemos que inicializarlo que no lo tenemos todavía en nuestra inicialización inicial vamos a ponerlo por aquí y vamos a importarlo por aquí entonces ahora si nos vamos al html le damos aquí a copiar nos venimos a nuestro proyecto creamos otro fichero que se va a llamar login form punto jsx vamos a crear aquí la función de login form vamos a poner el return y aquí vamos a pegarle el contenido vamos a quitarle los comentarios vale que a esto en jsx no le gusta vamos a quitarle todos los comentarios que veamos por aquí y en teoría ya está vamos a formatear todo esto nos falta por supuesto aquí abajo el sport vamos a ponerle aquí el sport login form y ahora vámonos a nuestra app y vamos a meterle por ejemplo encima de las cards vale el apartado de login vamos a ver cómo se ve así aquí lo tenemos ya me ha metido aquí la pantalla de login que es una pantalla bastante grande manejado con mucho espacio por arriba mucho por abajo y además esto se me ha ido los colores así un poco descuadrados si nos vamos al login form es porque como veis es una sección que tiene puesto el hscreen de alto esto se lo voy a quitar el hfull también se lo voy a quitar este hfull de aquí también se lo voy a quitar y vamos a ver ahora cómo se ve y a ver qué es lo que pasa vale esto ya es un poco mejor es lo que me imaginaba que quería que pasase lo que sí que se me rompe es esto como veis aquí se acaba como el hate y es porque al hate del div donde le pongo el background le he puesto que tenga como mucho la pantalla pero no tengo que ponerle como mucho la pantalla tengo que ponerle que como mínimo sea la pantalla entonces eso es tan fácil como venirnos aquí donde le damos el tamaño y poner aquí min dos puntos de esta manera como mínimo va a tener este tamaño como máximo todo lo que ocupe el contenido así que si nos vamos ahora aquí y hacemos scroll efectivamente ya se me ha arreglado eso vamos a dar al login for un poquito más de espacio entre las car y el login que me parece que está como muy junto a todo aquí en esta sección vamos a darle un padding button de 20 por ejemplo y aquí vemos que se ha separado y por arriba también vamos a darle vamos a darle un padding vertical de 20 y ahí está me parece demasiado de 20 vamos a ponerle quizás 10 vamos a echar un vistazo a ver que más componentes tenemos con tailwind elements vamos a ir un poco random a ir mirando lo que tenemos por aquí tenemos los headers que ya lo hemos visto antes que tenemos aquí los menús tenemos por ejemplo el mega menú que esto es el típico menú que tienen las tiendas con muchas opciones fijaos aquí este está bastante bien también vamos a saltar por ejemplo a este al sidebar nav vale que también es muy utilizado tener un sidebar vale en este lado un menú este la verdad es que es muy útil fijaos con todas las funciones ya hechas este me gusta los tabs vale los típicos tabs que tenemos por aquí muy bien dentro de componentes tenemos todos estos que son los típicos de bootstrap pero además tenemos algunos extras por ejemplo estos de steps que creo que no está en bootstrap tenemos por ejemplo los testimonias que es este tipo de tarjetas también muy guays el rating tenemos para poner estrellitas formulario ya hemos visto que tenemos un montón de cosas como por ejemplo tenemos switch tenemos template enteros como vemos por aquí como el de login el de registrar el de contacto en fin tenemos varias cosas tenemos incluso también gráficas donde podemos ver aquí una gráfica de barras o una gráfica de puntos horizontal también tenemos un pipe o sea está bastante completo tenemos por aquí también tablas donde podemos organizar la información la verdad es que está bastante bien tiene bastantes cosas que podemos utilizar junto con tailwind css por abajo de la descripción te voy a dejar los enlaces a todas estas librerías para que les echéis un vistazo y juegues un poquito con ellas déjame por debajo en los comentarios que te ha parecido si vas a probarla o no y programador programadora nos vemos en el próximo vídeo